Demostramos al mundo que las leyes que amplían derechos y libertades son una inmejorable escuela de tolerancia. Y esa es otra de las lecciones de aquel día y de las muchas décadas que llevaron a aquel día a las que me quería referir hoy. Y es que la democracia no es un lugar de llegada o de destino, como bien decía antes José Luis, es siempre un horizonte por alcanzar, es siempre algo por construir. Eso es algo que Pedro sabía muy bien. Y recordando a Pedro, yo me pregunto cuáles serían las causas por las cuales Pedro estaría luchando hoy con nosotros, hoy aquí. Estoy convencido de que estaría trabajando por una España laica. Estoy convencido de que estaría trabajando también porque no se produjeran más muertes en el Mediterráneo, como estamos viendo. Estoy convencido de que estaría trabajando por la integración de la inmigración en nuestro país, por el reconocimiento de la diversidad. Estoy seguro, seguro, convencido de que estaría trabajando por acabar con toda forma de discriminación. Eso era algo muy importante para él, como lo es para todos los socialistas, amigos y amigas. Y siempre que nos veíamos, Pedro y yo, me decía, Pedro, tenemos que sacar adelante la ley de igualdad de trato y no discriminación. Pues yo, ante vosotros hoy, asumo el compromiso de que en cuanto lleguemos al Gobierno aprobaremos una ley de igualdad y de no discriminación en este país. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno a partir del mes de noviembre, amigos y amigas. Porque la lucha contra la desigualdad y la no discriminación permanece siempre. Y es verdad que quizá no veamos un mundo libre de toda injusticia.